¿Qué más chico que hago las mujeres? Alejo Loba, toda la gente de República Mexicana, y también Puerto Rico, Estados Unidos, Diego, la gente de Guatemala, Salvador, toda la gente del sur también. ¡Muchas chicas, mucha! Arriba Jadisco Arriba Jadisco Y nos vamos hasta Aguascalientes Hoy platique con mi gallo Y me dijo tristemente Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Pa' que me cuidaste tanto Si hoy me lanzas a la muerte Y yo le dije mi amigo A quien confianza te digo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo Por una maldita apuesta Quieren acabar conmigo El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya postra la navaja Le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también a que el gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar Y este es el original Van de limón mi amigo No se confunda venga ¡Ánimo cachorro! El llanto cubrió mis ojos Sentí vergüenza al mirarlo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Iba a perder a mi amigo Por la mitad de un centavo Mejor me voy con mi gallo Me regreso pa' mi tierra Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera Allá me espera mi gente Y a mi gallo su gallera El gallo sintió de pronto Que estaba hirviendo su sangre Y ya puesta la navaja Le dijo voy a salvarte Que ya suelten ese giro Tu deuda voy a pagarles En menos de tres patadas Acabó con su rival Pero también a que el gallo Le hizo una herida mortal Y ahí juré que a un amigo No se debe traicionar Llegó rengando un viejito A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pega muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Cuando llegó aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré lo botón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Johnny Chopper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás De la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Que había muerto el colorado El rehenco del gallo giro Impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes un gallero Yo quiero aventarme un tiro Con el negro Con el rojo Con el rojo Y con el giro En este corral yo mando No se metan con lo mío No porque sean de Palenque Van a creer Que yo me espanto de un bolido Mi madre no era corriente Y mi padre fue muy fino Traigo la sangre caliente Y no me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro Me las tienen que pagar ¡Arriba a Calixto, Tompe Emilio! Voy a escoger un día grande Pa' morirme por las pollas Que yo quiero Me gusta el 2 de noviembre Y ayer fue día primero Cuando el sol vaya bajando Van a oírse cuatro gallos Canturreando Y cuando caiga la noche Dios los estará juzgando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben que voy a pelear El negro, el rojo y el giro Me las tiene que pagar Me las tiene que pagar Galleros, Lico y Horacio Hermanos, los dos amigos De su padre lo heredaron Por las cosas del destino En la vida ellos crecieron Por diferentes caminos Fue el reencuentro en un palenque Eran del mismo partido Con buenos gallos llegaron Los partidos de Parral De Santiago, San Bernardo De Gómez, de Inde y Canatlán Los dos mejores partidos Van a terbi a la final En Santa María del Oro Muy cerca de Magistral Risco soliza el palenque Entró con un animal Repinto bajo su brazo Ya listo para pelear Con un giro sería el pleito Horacio entró pa' amarrar Partido verde del oro Y el rojo era de Parral Ahí está viejón Sus dos hijos cayeron Los gallos ya los chillaron Van a la raya soldar El retinto hay en dos metros Al giro se fue a encontrar Los valientes con sus patas No dejaban de golpear Al suelo caen malheridos Navajas pedían cambiar Con nuevo filo en sus armas Los gallos querían pelear Traían la sangre caliente Toparon y al agarrón El giro arrastró una pata No se podía levantar El retinto lo rematar El retinto lo rematar Ganó y se puso a cantar Levanta Horacio al retinto 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 No solaba ni el día Ni cómo habría de acabar Don Luis Macarena el Coco Villano de Chiconfuac Deshonra de aquel poblado Gallero profesional Hagan apuestas Al partido Macarena y a Luis muy en especial Que no respeta ni gallos, ni lo que haya que apostar Tu vida contra mi vida y no te me vas a arrancar Contesta sima que arena y no te me vas a arrancar Tu vida contra mi vida, peleala y fiela Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios al que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas y me impriejo en la guerra real Y el mudeció el palé que cuando hubiera suele redondel Con las gorras del suelo sin darle tiempo a dolo y soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Y el mudeció el palé que cuando el giro enloquecido remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Cierren las puertas señores, yo mismo voy a soltar Y váyanle encendiendo sirios a ese, a ese que me vino a insultar Tu giro patas chorreadas, tu giro patas chorreadas Contra mi consentido, el más consentido, mi tiento el águila real Y el mudeció el palé que cuando hubiera suele redondel Con las gorras del suelo sin darle tiempo a dolo y soltar Se le estrelló en el pecho, se le estrelló en la cara Y de fieras cuchilladas la vida le arrebató Y el mudeció el palé que cuando el giro enloquecido remataba Macarena Poniéndose alegre a cantar Allá en el pueblo escondido esta tragedia pasó En un valente de gallos el diablo se apareció Los gallos se destrozaban, las dos se daba el reloj Cuando un jinete de negro en la puerta desmontó Las escuelas en el suelo iban marcando su paso Las gentes se presinaban, ya presentían el fracaso Se dirigió a don Sotero, casi que de aquel lugar Le dijo algunas palabras que nadie pudo escuchar Los hombres de don Sotero desenfundaron en bola Cayeron acribillados por el diablo y su pistola Don Sotero suplicaba que no lo fuera a matar Se lo llevó para el monte, no lo han podido encontrar Con un giro en una mano Llegó a un palenque escondido Veinte mil verdes traía Y perderlos no temía Sabía que andaba de suerte Su gallo se lo decía Cuando Ernesto sacó el gallo La gente se carcajeaba Se burlaban de aquel gallo Su picó el giro, faltaba Más nadie se imaginó Lo que esa tarde pasara Se acercaron dos amigos Y Ernesto le preguntaba ¿De cuánto va a ser tu apuesta? Dígalo usted, camarada Dígalo usted, camarada La cierro en veinte mil verdes Ernesto les contestaba Los tipos se carcajearon Y uno al otro se miraron No creas que vas a asustarnos Empieza a amarrar tu gallo Porque es de mis patas verdes Ay, sé, quiero, va a acabarlo Cuando soltaron los gallos Todo se quedó en silencio Y la gente no creía Lo que en el centro veían Y aquel gallito sin pico Al patas verdes torcía Los compas se sorprendieron Era su gallo en el suelo Y aquel girito sin pico Cante y cante frente a ellos Y uno al otro se miraron Tal vez no podían creerlo Tal vez no podían creerlo Ernesto levantó el gallo Y a los compas le decía Si quisieran la revancha Con gusto se las daría Ya les demostró mi gallo Que también mata a sus crías Palenque clandestino En un pueblo de San Pedro Fue con un gallo negro Un gallero jovencito Pues quería ganar dinero Pa' ayudar a su abuelito Pa' ayudar a su abuelito Por ser un menor de edad No lo dejaban entrar Pues el dueño del palenque No lo dejaba ahí estar También a su gallo sombra No le querían apostar No le querían apostar Un apostador le dijo A mi me gusta ese gallo Yo le apuesto lo que sea Deja en paz a ese chamaco Pero que sea la pelea Con tu gallo el sanguinario Música Cuando soldaban los gallos En el aire se agarraron Música Hizo honor a su nombre Ese gallo colorado Pues en la sombra lo hirió Música Ese gallo el sanguinario Música La primer sangre vertida Pues fue del gallo negro Música La nava del sanguinario En el pecho había clamado Pero entre polvo y la sangre Música Música El sombra se había parado Música Pues inesperadamente Un picotazo le daba Música 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 Y como en sus viejos tiempos Rabia le demostraba Le mostro aquel gallo negro Música Que así era como él peleaba Música 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 Sombra ganó en buena ley Al colorado despacho Música Música El que le apostó a su gallo Mucho dinero ganó Y a Pepito le pagaron Lo que ahí les demostró Música 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 Aquí termina la historia De aquel gallo llamado Sombra Música Música Pepito dice a su gente Los que vayan en su contra Deben tener más cuidado Pues a él la suerte le sobra Música 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 Yo he nacido bajo el techo de un palenque Música Música Mientras mi padre jugaba un compromiso Música Música Me cubrió ese mantón azul bendito Que la virgen de San Juan Que la virgen de San Juan le dio al cielo de Jalisco Música 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 Yo he vivido mi vida en los palenques Música 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 Fue mi padre un gallero muy valiente Y mi madre fue también una hermosa cancionera Música Música Soy por eso el hijo del palenque Música Música Y vivir entre los gallos me fascina Música A los machos le pido yo a la gente Que si muero en un palenque de favor Música Música Se me entierra en una esquina Música 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 Pinta roja que corre por mis venas Música La que usé para hacer este corrido Música Me perdonan si es que esta mal escrito También este lo escribí con plumas de un gallo fino Música Música En amores y en gallos no he perdido Música Y también me gusta la bravata Música Alguien dijo Jalisco nunca pierde Y cuando esto le sucede Cuídense Música Porque al ultimo arrebata Música Sé que por ahí anda un pollo Que quiere tener mi puesto Música Se me hace que su mamá Lo ha de tener mal impuesto Porque siempre que abro el pico Música Se lo llena de alimento Música Para ser campeón o jefe Música No es nomás tener hocico Música Música Si así fuera mi pollito Todo mundo sería rico Ni los gallos de pelea Música Música Matan con el puro pico Música Música Pa cantar hay que ser gallo Pa pear Ser pollo basta Dime si lo más difícil Lo hayas en una canasta Puede que llegues a jefe Música En los puestos de subasta Música Cuando yo tuve tu edad Los viejos pa mi eran sabios Música Música Filosofía y consejo Siempre escuché de sus labios Y aprendí que el diablo sabe Música Música Más viejo que por diablo Música Música Para ser un heredero Primero hay que merecerlo Música Conozco hijos malcriados Que despilan el dinero Pero a la hora de la herencia Música Los dejan en puro cuero Música 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 Ya que te salgan las plumas Afílate el espolón Ay me avisaste en un año Música Música Si llegaste a campeón Música Música La gallina pone el huevo Y luego Cacarea El gallo que este palenque Nunca su valor hereda Y no se le rinde a nadie Música Pelea Pelea Hasta que se muera Música Música En las ferias que ha peleado Muchos gallos afamados Han perdido Lo valiente La medida en la navaja Pa' mi gallo nunca es nada Se la juega Como quieras Yo le apuesto Yo le apuesto hasta la vida Si se trata de jugarla Me la rijo Con cualquiera Las carreras de caballos Y los naifes de colores Para mi Son pura vida Y el amor Que a mi me quiera Debe ser Sin pretensiones Pa' que esté De mi medida Para gallos Para gallos Mi Jalisco Mi perro Guadalaca 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 Les pregunto a los señores Los que son apostadores Cuando ponen A su gallo Y se las used Y si quieren Les apuesto Mi guerrero Y loswall Jaguar Quo Los cargos Me han perdido Que... En mi vida Que mi Nicholas Y el amor Que me vuelve Mi pobre Debe ser Sin pretensiones Pa' que esté De mi medida De cuna humilde me trajo el destino Pero la suerte de grande me dio Lo que de niño nunca había tenido Dinero y amigos, fortuna y amor En mi dolor maldecí la pobreza Y en los albures mi vida aposté Pero mi suerte mejor que ninguna Me dio la fortuna que tanto esperé En la ruleta juego mi fortuna En los albures me juego un amor Juego a los gallos, caballo y montura Y en un buen volado mi vida y mi honor A todos los hombres, a todos los que juegan gallos A los palenqueros de corazón Ahí les voy hermano En los palenques me juego mi suerte Al mejor gallo me gusta apostar Siempre dispuesto a retar a la muerte Si algún ventajoso no juega legal En la ruleta juego mi fortuna En los albures me juego un amor Juego a los gallos, caballo y montura Y en un voladito mi vida y mi honor Aquí traigo, sí señores Este gallo consentido Hijo del pata chorreada De aquel famoso partido Que mató a Luis Macarena Un gallero muy conocido Vengo a buscarle partido O a jugarlo con quien quiera Pa' demostrarle a la gente Que no fue por coincidencia Si el padre de este era fino Este es mejor que cualquiera Recordarán, amigos, aquel famoso partido De Luis Macarena el Coco Con Lázaro Trejo Por el amor de una mujer A ver el partido verde O el rojo de este palenque Aquí traigo este tapado Pa' jugar con él Pa' jugar con él mi suerte A navaja o picotazo Como quieran que les juegue Yo le tengo fe a mi gallo Destino de tradición Si me da quita fortuna Pa' mí no tiene valor Pero si pierde la vida Ahí mismo muero yo Voy a cantar un corrido Un sentido corrido Señores galleros De los palenques Lázaro hijo fue muerto Soy la sombra del gallero Que viene a vengar su muerte Soy la sombra de un gallero Que va en busca de la muerte Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guairo, guairo, guairo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde andarás? Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guairo, guairo, guairo ¿Dónde te has ido? Guairo, guairo, guairo ¿Dónde te escondes? Devuélveme mi sonrisa Sácame el diablo Guairo, guairo, guairo Guairo, guairo Vuelo tus pasos Devuélveme mi sonrisa Sácame el diablo Guairo, guairo, guairo Quiero olvidar esa noche Noche de palenques Que alegres cantamos A la alegría Balas arteras tronaron En su pecho Y dejándome a mí Tatuada el alma Soy la sombra del gallero Que viene a vengar su muerte Soy la sombra de un gallero Que va a emboscar de la muerte Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guairo, guairo, guairo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde andarás? Que la voy a hacer Que la voy a ganar Guairo, guairo, guairo ¿Dónde te has ido? ¿Dónde andarás? Guairo, 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 ¿dónde te escondes? Devuélveme mi sonrisa, sácame el diablo. Guairo, 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 vuelo tus pasos, devuélveme mi sonrisa. Sácame el diablo.